¿Qué te pasa, mi amor? ¿Todo bien? Sí, mi amor, sí. Lo que pasa es que me duele un poquito la espalda. Ah. ¿Qué tal? Bien, cariño. ¿Qué dices si vas y te diviertes un poquito con la niña y le ayudas a clumpiarse? Sí. Ve. Vuelvo ahora. Ahora vamos para donde tu mami. Mami, mami, vamos a jugar. Ay, mi amor, me encantaría que fuéramos a jugar, pero, mi amor, mira, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a la tienda, al banco, tengo que resolver unas cuantas cositas, ¿sí? Mi amor, pero, ¿cómo así? Si tú y yo hablamos de que íbamos a pasar el día hoy en familia, ¿cómo así que te vas a desaparecer ahora? Sí, mi amor, lo siento. Es algo de emergencia, ¿sí? Yo sé que hoy es nuestro día de familia, pero, por favor, compláceme. Es un momentito solamente, ¿sí? Sí, pero tú no podías dejar eso para otro día, que no sea hoy. Mi amor, me están llamando del banco porque sabes que tengo las tarjetas y tengo que ir a pagarlas. Por favor, dame un momento. Pero, si tú quieres, te acompañamos, ¿qué dices? Mi amor, mira, tienes que pasar tiempo de calidad con la niña. Momento entre los dedos solos. Tú sabes que ustedes casi ni hablan ni salen así. Entonces, ve a divertirte con ella, que yo me voy a tomar un tiempecito, un pequeño tiempo. Ve a disfrutar con la niña, que ella también lo necesita, ¿verdad, mi amor? Está bien, entonces, yo seguiré jugando con ella aquí, es lo que tú llegas. Está bien. Vamos. Saludos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y esto? ¿Cuál es el motivo de este dinero? A ver, reina, yo te voy a decir una cosa. ¿De dónde sale este dinero? Hay mucho más, más, más de lo que tú nunca en tu vida podrás tener. Y eso es para pasar una noche contigo. Pero, ¿por qué me dice eso? Yo tengo esposo, yo soy casada. ¿Eso qué importa? Pero el pan tiene que ser compartido, ¿no? Además, casada, pero no, ya sabe. Entonces, ¿qué me dice? Cuénteme. ¿Y cuánto hay para mí? Bueno, sería por ahí para las cuatro de la tarde hoy. Hoy. ¿Qué se va a inventar usted con su esposo? Le va a tocar inventarse una película bien grande. Tranquilo, que yo me encargo. ¿Qué más? Yo olvido eso. Mira. ¿Qué es? Bueno, pues a las cuatro, ¿no? ¿Conoces el lugar? Sí, es un lugar de lo más caro de aquí. Ah, bueno. Este lugar es mío. Y también es donde yo me relajo y paso los ratos alegres que me gustan. ¿Cuatro de la tarde? Cuatro de la tarde. Pero toda la noche. Ay, toda la noche. Tendría que ver porque mi esposo es un poquito celoso, entonces sería un poco complicado desaparecerme tanto tiempo. Yo sé que para una chica como tú no será difícil decirle alguna pequeña mentirilla, ¿no? ¿Qué me dices? Bueno. Nos mantenemos en contacto. Lo único es que sí te confirmo que a las cuatro de la tarde. Pero toda la noche para poder disfrutarla porque yo con un ratico no me alcanza. Pues toda la noche sería un poquito más que esto, ¿ok? Un poquito no. Un pocotón. Te va a tocar. Bueno, pues está bien. Cuídate. Ahí ya te voy a decir mi nombre y apellido. ¿Sí? Bye. Bye. Cuídense mucho. Dayana. ¡Wow! Pero qué linda estás, mi amor. Gracias. ¿Y para dónde vas? Voy a salir con mis amigas. A salir con tus amigas. ¿Y la baby qué la va a atender? ¿Cómo que quién la va a atender? Pues tú, porque tú no trabajas hoy. O sea, yo tenía el día libre, pero ya me llamaron para que vaya a trabajar. Ya te llamaron. Justamente cuando yo quiero salir de la casa te llamaron. Yo de aquí no salgo, yo vivo limpiando, cuidando a la niña y el día que quiero salir te llaman del trabajo. ¡Wow! Sí, pero tú tampoco me avisaste que ibas a salir. ¿Y para qué yo tengo que avisarte? Si se supone que hoy es tu día libre. ¿O a quién yo le aviso cuando yo tengo que cuidar a la niña todos los días? Sí, pero se supone que tú eres mi pareja, entonces necesitas tener comunicación conmigo y comunicarme las cosas. Yo no sabía que tú ibas a salir, entonces ahora yo tengo que irme a trabajar. ¿Ahora quién se va a quedar con la niña? Mira, resuelve tú. Ve a ver lo que tú vas a hacer con la niña. Yo no tengo que ver. Yo estoy cansada, te lo juro, estoy cansada de tener que limpiar y hacer todo en esta casa. Y tú cuando trabajas, entonces trabajas todos los días. El día que tienes libre, que se supone que vas a cuidar a tu hija, no lo puedes hacer. Y tengo yo que pedirte permiso a ti para salir, pero esto es lo último. Haz lo que quieras. Eso mismo voy a hacer. Mamá, mamá, ¿para dónde vas? Voy a salir con mis amigas. ¿Puedo ir contigo? Claro que no, porque yo tengo que salir contigo. Tú me tienes harta, mi amor. Mira, yo tengo que cuidarte todos los días, tengo que atenderte, tengo que dejar de salir. Tengo que dejar de ser mujer por estar cuidándote a ti. ¿Tu papá no te dijo que yo...? Oye, 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 ¿por qué le hablas así a la niña? Ahí vienes tú. Tú sabes muy bien que yo no quería tener hijos, que esto fue un accidente y yo soy ahora la que tiene que pagar los platos rotos de ese accidente. Sí, pero eso no es motivo para que tú le hables así a ella, porque es una niña, tienes que entenderlo. Pues como es una niña y como yo tengo que entender y no le puedo hablar así, pues cuídala tú y déjenme en paz los dos. ¿Por qué no se largan? Porque yo voy a salir y nadie me lo va a impedir. La verdad es que estás insoportable. Ni a tu hija, ni a tu hija le tienes consideración. Ay, por favor. Alana. Alana, mi niña, ¿y qué te pasa, mi amor? A mí mi mamá no me quiere. Ella vio ahorita que no me quería tener. Ay, mi amor, ven, 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 ven. ¿Cómo que no te quiere, mi amor? No pienses eso, mi amor. Ya, ya, ya. Miren, mi niña, usted sabe que usted cuenta con su papá y su papá a ti no te va a dejar sola. Tu madre está pasando por un momento muy difícil, entonces hay que tenerle paciencia. Nosotros los adultos a veces llevamos una carga muy fuerte y eso hace que nos pongamos un poquito pesados. Pero tú me tienes a mí, que es lo importante, y tienes mi apoyo y yo no te voy a dejar sola, ¿sabes? ¿Qué quieres hacer? ¿Ver película? ¿Comer algo? ¿Qué te gustaría hacer ahora? Ver películas. Una película. ¿Y no tienes hambre? No. Bueno, pues vamos a ver una película por el momento. Ven, acompáñame. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿No vas a invitar a pasar? Perdónalo un poco, cordial. Pasa. Perdóname. Ok. Acomódoteme por ahí. A lo que vinimos. Y vamos a lo que vinimos. Sí, mi amor. ¿Te gustó? Me encantó, mi amor. Me alegra. Sí. ¿Tú sabes que tienes que darme mi platita? ¿Sabes? Te tengo una sorpresa. Ajá. ¿Te acuerdas que te dije que era el dueño de todo esto y que tenía mucho dinero? Claro, mi amor. Pues, te mentí. No tengo donde amarrar una gallina. Soy más pobre que cualquier otro. ¿De qué estás hablando? Eso mismo. Yo no puedo creer que tú me hayas hecho arriesgar todo en mi casa con mi esposo y mi hija. ¿Sabes qué? ¿Atrás de nada? Por codiciosa te pasó eso. Y eso no es nada. El dinero que te di es falso. ¿Y sabes otra cosa? Bienvenida al club del VIH. ¿Qué? Así es. ¿Qué? ¿Cómo te dije? ¿De qué estás hablando? Yo me voy. Adiós. Te he... No. No. No.